Que inspirado en lo que José Valle y Ordóñez pensó para el Uruguay y lo concretó, Ernesto Talvi y el Partido Colorado, a través de todos sus sectores, le va a presentar a la ciudadanía la posibilidad de volver a ese pequeño país modelo. Y lo hace de una lógica muy buena, que creo que es lo que el Uruguay está precisando. Lo hace desde la lógica de la inclusión, de la unidad, partiendo a través de las cosas que nos unen y no de aquellas que nos dividen. La propuesta que lidera Ernesto Talvi, que tenemos el inmenso honor de acompañar y que es representativa de todo el Partido Colorado, está pensada para todos los uruguayos, independientemente de que hayan votado o no al partido.